El majestuoso puente románico de Besalú sobre el río Fluvia. Se trata de un puente de ocho arcadas desiguales agrupadas en dos tramos de ángulo. Lo que más llama la atención de esta construcción es la torre fortificada de planta hexagonal. Besalú fue sede de un importante condado independiente que cuenta con un conjunto histórico medieval, considerado como uno de los mejor conservados de Cataluña. No solo por sus monumentos se valora Besalú, sino por el ambiente medieval de sus calles llenas de recuerdos y productos de la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!